¿Qué tal a todos? El día de hoy tuvimos la oportunidad de estar jugando con Matzi Live. Para los que lo conocen, obviamente no necesita carta de presentación, pero para quienes no, es uno de los jugadores más reconocidos de PUBG Mobile, un chico español que se ha caracterizado no solo por ser un gran jugador, sino por toda la dinámica que pone en sus streams. Y ha sido un verdadero placer poder estar jugando con él en este stream. Espero que disfruten de los highlights y de todo lo que hicimos durante este rato que compartimos. Ya ha entrado gente por aquí diciendo que la culpa es de la Jun. Sí, efectivamente, la culpa es de la Jun. Arriba de las chivas. No puedo decir lo mismo, pero está bien, no pasa nada, en gusto se rompen géneros. Vamos a morir, tuitiolos. No, no se muere. Tranquilo que traemos a Mat. Cayeron como 10, squad. En todo el medio hecha. A lutearos. También hay gente aquí, güey. Voy a cargar la granada. Y a la derecha también hay. ¿Cayó gente? De estar viendo este stream varios, ¿no? Puede ser. Aquí tengo gente. Sí, seguro. Seguro. ¡Pistonita! Esta siempre es típica, mi stream. La primera, ¿sabes? Vienes como sobreexcitado. Y la primera siempre es un menos 40, ¿sabes? ¿Dónde queréis caer aquí? Yo, Sanjo, no lo controlo mucho. Bootcamp. Dice la gente que si morimos la culpa es del ayuno. ¡Claro! Uy, ojo, pensé que no tenía, pensé que era bot. Bueno, ¿dónde? No, sí, es bot. Pero hay más gente. Hay más bots. Se vino un clan de bots. Y creas que me vas a robar mi bot. ¿Tenemos gente? Se llama Mayela. Y está viendo la transmisión. Un abrazo, Mayela. Espero que estés muy bien. No veo nada, tú. ¿Aplicamos la botxito? ¿Aplicamos la botxito? No, no era bot, ¿no? No, no era bot. Tú me has robado, pero yo te he robado el loot. Todo el mundo me dice lo de... Dile a la Jun que arriba la chiva. Si alguien está dentro del mapa y está viendo el stream, por favor, asómense. Vamos a entretenernos. Si quieren, nos pegamos a puños. Tiene que estar abajo del globo. No, acá está. Míralo. Y en la casa hay otro, ¿eh? Creo. Ojo, ya me disparan de arriba. Lo he rematado ahí. Gracias. No lo logré ver al de arriba, ¿eh? De buen aire. Tengo un silenciador a la espalda. ¿Noqueado el sniper? 200 metros en el borde de zona ese. Aquí tengo gente. ¿Viene alguien conmigo? Voy, 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 voy. Cantígate. Espera. Voy a tirar las granadas, espera. Voy a tirar las granadas, espera. Ah, está en el borde. Sí. Ya levantaron, seguro. Sí, ya levantaron, seguro. Ah, ya lo vi. No, ¿dónde está? Ah, está acá. Están adentro, están tirados. Adentro, adentro hay otro de la bodega. Hay otro. Buena, pollito, pollito. Pollito, pollito. Toda la gente que me ha cruzado para hacer cosas de stream se ha portado de maravilla en todo momento. Por cierto, que vive en América. Saludos. No, porque los de ahí, porque es difícil de rushear. Banqueado. Vale. ¿El otro detrás de la columna? Mate, si ya de qué, tenemos que... Mira, este pobre. De verdad, de verdad. Uy, este es lo que faltaba, míralo. La hora que está. ¿Gente? Sí, 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 sí. Están aquí conmigo, eh. Cuidado, yo tiro la granada, eh. Cuidado. ¿Dónde ibas? Le pueden mandar un saludo a mi primo Tomás Augusto Milenio. Un saludito a Tomás Augusto. A Tomás Augusto Milenio. No es troleada, ¿no? No. Un saludito a Tomás Augusto Milenio. Como Ford, de otro país, yo pienso que no es... que no es nada raro. Viene coche, viene coche a tu derecha. Sigue, sigue, sigue. Parado, parado. Parado aquí, parado aquí. Está viniendo. Arriba. ¿Dónde está? Este coche me bajó. ¿Están desde el nivel por la izquierda de ustedes? Otro no quedó. Ahí. Muerto, muerto. Ahí hay coche. Hacemos el salto, hacemos el salto. No, pipiolo, no, por favor. El salto. A ver si sale bien. El salto, el tigre se le llama a esto. A ver, a ver, a ver. A ver, quiero ver. Está arriba, man. ¡No, no, 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 no! ¿Amas a el tiro o qué? O querís matar la arma. Perdón, pero no traía el salte. ¡Ah, sí traía! ¡No! Allá, más, al frente, al frente, al frente. Ahí sí, aquí hay gente. Aquí no más, por la ropa. Ver dos. Claro, nos quedó. No, en el árbol, en el árbol. Lo tengo en la mira, lo tengo en la mira. Tira, tira más humos, tira más humos. No, 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 no. No, 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 no. Es súper malo. No, vayas a la... Ya va a morir por zona, ¿eh? ¡No! ¡Sí! Mi primer victoria con Sartén, güey. Espérame, espérame. Yo también quiero un saludo. Un saludo polito. Espérame, 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 espérame. No, no, pero tú yo no. Yo quiero... Ya más, ya más la otra vez saludó. ¿Cuántas armas tiene Maxi Abbas? Ah, ya ves. ¿Sabes qué pasa? Yo no conocía esto de las armas, güey. Yo empecé a jugar hace un año y no conocía. No tenía idea que se pueden mejorar las armas, no nada. Y un día, un amigo del clan me dice... Ey, ¿ya viste que salió un arma para mejorar? Y yo, ¿cuál? La M4. Y yo, no, ¿cuál? Y ya me enseñó en dónde. El payaso. Error. Error. Mi mujer que ni se entere. Me divorcian. Mi mujer no puede ver este en vivo, no puede ver esta edición de video, nada. Alex te mandó estrellas, güey. Dice que quiere una piña para mí, güey. ¿Qué, Mat? ¿Organizamos un torneo o qué? Con la gente. Claro. Hay que organizarlo. Hay coches. Hay gente aquí, ¿no? Creo que sí, eh. Creo que sí. ¿Hay otro? ¿Han matado el del muro? No. No, no, no. Falta el del muro. Ah, está en el SP, güey. Vamos que hay otro, hay otro, hay otro. ¿Qué pasó? Joder, le iba a dar ahí arriba. Está noqueado. O sea, te ha quitado casi toda la vida. Y justo cuando le iba a dar... No. Ojo, ey. Me están diciendo que me dejaste morir, ¿es cierto? Yo no lo creo, Mat. No, no, no. Es que no vi exactamente la vida. Justo te fui a dar ahí al botón y no me... Ah, me podías salvar. ¿Y te seguiste de largo? No. La culpa fue de mano. No es culpa de mancha. Me están diciendo que efectivamente me podías levantar y preferiste rematar. Qué triste. Qué triste situación. Este es real, ¿eh? No, no, no. No, les puedes ir a ruchar así a Mat. ¿Ves cómo estaban aquí? ¿Ha muerto uno por zona? Está aquí tumbado Está... Uy, hostia, que me muero, tío No, 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 no Mira este ¿Pero no te diste cuenta o qué? Sí, sí me di cuenta, pero pensaba que eran los últimos Te lo prometo Pues claro, porque estás aquí hablando conmigo Y pensaste que éramos cuatro O sea, yo vi a dos Vi a dos Y vi por eso que eran los últimos Y dije, bueno, con los Matos Atrás, atrás, atrás No te pongan nervioso, güey Tanto Con los 3.900 usuarios que están en este momento en vivo Como yo, cuando lo suba Te van a estar viendo en este momento El momento más importante Pero no te pongan nervioso, güey Tú tranquilo Ahí está Ahí está tirado, ¿eh? Dentro de la roca Bien, bien, Álex, bien Título de la Jun, Matching Life muere por zona como un bot Así te voy a poner Y me deja morir Y me deja morir Matching Life me deja morir en una partida Y luego se muere como un bot fuera de zona Qué crack, Matt Estás en otro nivel "-Gracias por ver lo que estamos recibiendo4000". ¿Qué tocede? ¿Gracias por ver lo que estoy haciendo? ¿Qué tocado te molestima?